El tema de la faena predial, ¿en qué está? Bueno, nosotros como asociación y como Caluprocer, como cooperativa, la faena predial es algo que no está reglamentado, o sea que hay una ley que se reglamentó que son 16 corderos y 16 lechones por año, faenado, eso es lo que está vigente, y bueno, lo otro se está para resolver, se mejoró un borrador el año pasado, y este año en que tuve muchos productores, se generó esta reunión, de la cual vamos a participar y a escuchar, es un tema muy difícil, porque no es tan fácil como se plantea, acá arriba del legislativo tenemos un ser supremo que manda otro tipo de necesidad y de mercado, y bueno, en general es muy difícil para implementarlo, lo vemos nosotros, ojalá se pueda llegar a un acuerdo, pero bueno, hay que generar reuniones y conversaciones, pero había una ley, esta ley fue modificada, pero no está reglamentada, en la modificación ahí estaban los 16 corderos y los 16 suinos, ¿cómo era? No, no, la ley que está reglamentada son los 16 corderos y los 16 lechones firmadas por el... ¿Por eso, es anterior? Es anterior. Sí, ¿y ahora? Se le hizo una modificación para poder vender más lechones y más corderos, y bueno, ahí tenemos una pata que es la comercialización, que sin duda hay que tener un control, y bueno, a raíz de eso se genera la confusión de algunos productores de que se podía frenar más de 16 lechones o menos de 16 lechones o más de 50 lechones. Eso fue lo que pasó y la confusión, que no quedó claro, y bueno, hoy creo que algunos van a plantear esos temas, pero sin duda que acá hay otros intereses como está el INAH, que está el centro de camisero, y bueno, ahí arriba del poder legislativo hay un poder supremo que a veces cuando vos tocás una escalera se mueven otros. ¿Es un poder supremo o de alguna manera son presiones? Sí, son presiones. Sabemos que la industria presione, bueno, la asociación más allá de apoyar, más que no podemos ser. Creo que está claro lo que está agotado, bueno, si se puede conseguir algo más, bienvenido sea, ¿no? Bien, ¿qué sucedió sobre el fin de año? Algunos productores tuvieron dificultades. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué pasó? Bueno, yo en el tema ese no puedo opinar mucho porque no tengo la suficiente información. Sé que hubo un tema de una comercialización, y bueno, ahí fue donde se pasó todo este operativo, y bueno, ahí fueron las molestias que se generaron algunos productores, ¿no? Pero cada uno tenemos que ser conscientes de lo que hacemos, ¿no? Y bueno, con la ley todo y sin la ley nada, ¿no? Esto está en manos ahora de Dijegra, con el tema de la reglamentación, ¿en qué punto estamos? Bueno, acá Dijegra ha tratado de dar una buena mano, el Ministerio de Banalería también, está la posibilidad del INAC, y bueno, sin duda eso se va a tener que tratar en estas reuniones, ¿no? Y seguir trabajando para un proyecto en conjunto, ¿no? Ustedes, digamos, hacia adentro de la gremial, ¿a qué aspiran? Bueno, dentro de la gremial aspiramos a seguir trabajando, bueno, y vamos trabajando, nosotros hemos tenido muy buena aceptación de parte del Ministerio, hemos logrado algunas cosas como asociación, pero sin duda que hay que reglamentar un montón de cosas, y hoy escapa a nosotros una reunión de productores que quieren faenar artesanalmente, que fue una tradición, pero no está reglamentada, bueno, es difícil el tema, pero vamos a tratar de trabajar en él. ¿Puede ser que esta reunión sea el comienzo para que fin de año, de este año, el productor pueda trabajar tranquilo? Bueno, eso fueron lo que lo convocaron los productores, me parece bárbaro, que los productores se apropien de esta herramienta, y la idea de los productores fue eso, de juntarnos ahora, para tener 11 meses para poder trabajar, y bueno, que llegue el fin de año, y que los productores, si se puede faenar, tengan la claridad y la seguridad de que no va a pasar nada, que uno produce los cerdos, y los va a poder vender y comercializar, y no bajo esta norma de que a veces pasa algo, y termina en la vuelta que a nadie le gusta andar. Hay un tema de trazabilidad o algo, digamos, ¿cómo se logra el objetivo de saber qué es lo que se está faenando, y en qué condiciones se está faenando? Porque ahí hay un punto neurágico, que es que lo que se venda, se haya, digamos, haya tenido todas, digamos, sus etapas dentro del predio. Sí, sí, estoy de acuerdo en eso, hay herramientas, nosotros tenemos declaraciones juradas, donde tenemos la cantidad de madres justificadas, donde tenemos vías, donde sabemos que una madre de promedio tiene ocho lechones, y bueno, si sabemos en el criadero que tenemos y producimos, sabemos la cantidad de lechones que tenemos. Lo que tenemos que saber es la cantidad que se puede vender y la cantidad que no se puede vender. O sea, a quién se le puede vender y a quién no se le puede vender. ¿Del tema de instalaciones, por ejemplo? Y bueno, en tema de instalaciones, si vamos a poner la posibilidad, como se ha dicho acá, de poner un veterinario, de hacer una losa, de tener un mosquitero, de tener buenas condiciones, capaz que la solución es la necesidad de tener un subsidio en la faena y que la cooperativa le haga la logística, ¿no? Pero acá lo que pasa es que tampoco los productores queremos perder. Y bueno, me parece a mí que la solución en global es tener un frigorífico municipal donde pueda participar chacinería, que hoy producen cerdo en Uruguay y no tienen lugar en la faena y la posibilidad de la cooperativa que produce cerdo y son 300 productores donde pueden... Creo que la política esa tiene que ser mucho más profunda y no tan sencilla como solucionarla con una faena, ¿no? Y bueno, si apostamos un canelón de productivo me parece que un frigorífico municipal sería bárbaro para la industria y también una solución para los productores. ¿Y qué papel jugaría ahí la intendencia? Y bueno, tendría que articular con el Ministerio de Granadería y... ¿Está sobre la mesa que subo? Está planteado. Acá hay Camposur, Yerascof, la familia, la cooperativa no tienen faena. En Canelones hay un solo frigorífico. Me parece que si queremos hablar de producción familiar y en realidad desarrollar la producción hay que apostar a hacer cosas que sean sustentables en el tiempo, ¿no? No vamos a discutir si son 14 regiones o 24. ¿Y a quién se le puede vender y a quién no se le puede vender? Tú dijiste hace un ratito. ¿Qué pasa ahí? Y bueno, la faena artesanal no se le puede vender a la carnicería, por ejemplo. Sí, al vecino. ¿Al vecino, sí? Sí, al vecino. ¿A la carnicería, no? A la carnicería, no. ¿Cómo se controla eso? Bueno, pero ahí está. Si nosotros planteamos que sean 14 o 15 lechones no es rentable venderle a una carnicería. Ahora, si son 60 lechones o 100 lechones ahí se desmadra todo porque también juega la trípode de comprar el lechón y revenderlo, ¿no? Y bueno, la trazabilidad se perdería, también habrían revendedores. Pero yo lo que considero es que me parece que las políticas de cambio tienen que ser un poquito más profundas y no tan lisas y llanas como son ahora y hoy nos reunimos y mañana nos olvidamos.